Hoy vamos a crear un campo personalizado que le puede servir para obtener y guardar la información sobre sus contactos y para hacer unas acciones para los contactos con el valor específico asignado. Entonces qué vamos a hacer hoy es crear un campo personalizado nuevo, utilizar este campo personalizado en el mensaje o el formulario o una página de destino. Entonces, a trabajar, ¿no? Vamos bajo contactos, campos personalizados y aquí podemos crear un nuevo campo personalizado. Tenemos aquí campos personalizados ya creados en mi cuenta que son definidos por el usuario, entonces son los míos y tengo también los incorporados, entonces como fecha de nacimiento, sexo, un número de teléfono y tal, ¿no? que ya está preparado en la cuenta. Pero hoy quiero crear un campo personalizado definido por mí, ¿no? Entonces, creamos el campo, podemos poner el nombre, el nombre será curso y qué tipo de información necesito. Dirección API, fecha, fecha y hora, moneda, número, país, sexo, teléfono, texto o un URL. Entonces, hoy necesito texto y aquí puedo elegir cómo presentar valores de campo personalizado. Y qué me espera aquí, opción múltiple, opción múltiple con la lista desplegable, opción única y opción única con la lista desplegable también, o una línea de texto o un párrafo. Bien, entonces para mi campo personalizado necesito una opción única y aquí puedo añadir mis preferencias. Y que ponga aquí inglés, por ejemplo, otra opción será español y la última, por ejemplo, polaco. Entonces, estos son cursos que tengo en mi cuenta y los quiero marcar así. Luego voy a asignar este campo personalizado con un valor específico para un contacto. Entonces, ¿qué más tengo aquí? Puedo no mostrar este mensaje, este campo personalizado a los contactos y marcar este campo personalizado solo para mis fines operacionales, pero yo no quiero hacerlo ahora. Entonces, no lo marco y guardo el mensaje. Guardo el campo. ¿Qué tengo aquí más? Puedo ver este campo. Ya, ya está creado correctamente. Entonces, ahora puedo ir bajo contactos. Aquí puedo buscar los contactos con la búsqueda avanzada, algunos contactos específicos, o puedo volver a listas de contactos. Y entonces, elijo este contacto, test, y voy a asignar el campo personalizado a este contacto. Entonces, campo se llama curso. Y el valor, este contacto está bajo curso español, entonces será español. Campo personalizado está asignado. Muy bien, entonces podemos ir a email marketing para crear un nuevo mensaje. Vamos a editor de email y vamos a poner el campo prueba, por ejemplo. Y la línea base, la línea sea bienvenido al curso. Y damos un paso siguiente. Y que tengo aquí. Aquí elijo el modelo, voy a elegir el primer modelo. Y que puedo poner aquí. No lo necesito. No lo tampoco. Muy bien. Entonces, en el bloque de texto, puedo poner, por ejemplo, bienvenido. Y aquí, entre paréntesis, puedo añadir un nombre de campo personalizado. Y entonces, este campo personalizado se sustituirá por el valor ya asignado al contacto. Entonces, pongo curso, que luego se sustituirá por español, porque este contacto tiene este valor. Y ya es todo. Y ya tengo todo bien preparado. Y puedo enviar el mensaje. Bien, entonces, mientras el mensaje se envía, puedo enseñarle cómo utilizar este campo personalizado en el formulario o en las páginas de destino. Pero, para obtener la información del contacto, ¿no? Entonces, creo un nuevo campo personalizado, que se llama, por ejemplo, preferencias. Y qué tipo de información necesito. También texto. Pero sea un párrafo, ¿no? Entonces, por ejemplo, al rellenar el formulario, un contacto puede añadir una información sobre sus preferencias, ¿no? Por ejemplo. Y no necesito ningún valor predefinido. Quiero mostrar este campo. Entonces, lo guardo. Y ahora puedo ir bajo formularios. Crear un nuevo formulario. Voy a elegir este en blanco. Lo más simple. Está cargando. Y ya. Voy a hacerlo así un poco más grande. Y aquí en el editor veo todos mis campos personalizados. Y tengo mi campo preferencias recién creado. Lo pongo aquí. Al hacer clic doble, puedo marcar este campo como obligatorio. Entonces, sin rellenar este campo personalizado, no se puede suscribir, ¿no? Y ya. Entonces, ahora puedo... Ahora puedo utilizar este campo preferencias también en las páginas de destino. Y ahora no voy a crear nueva página, sino voy a reutilizar mi página Voucher. Y que tengo aquí. Ya tengo el formulario insertado. Así. Y al hacer clic aquí, veo campos de formulario. Y puedo elegir mi campo donde está preferencias. Bien. Y también puedo marcarlo como obligatorio. Y ya, listo. Así se puede utilizar como campo personalizado para obtener alguna información de los contactos al suscribirse, ¿no? Y ahora, y ahora el mensaje ya se ha enviado, entonces puedo comprobar cómo está en el buzón. Entonces, accedo al buzón y puedo ver que de verdad el valor se muestra correctamente. Entonces, en vez de poner curso, aparece español, ¿no? Entonces, estos son los ejemplos como utilizar el campo personalizado en la cuenta. Como se puede ver, tiene varias aplicaciones y espero que les sirva de ayuda, entonces.